Hola amigos y bienvenidos a San Afregnum News, su canal de Cultura Geek. Yo soy Alri y en esta ocasión tengo que hablar de las noticias más importantes de la semana. Y bueno, vamos a comenzar con la nota mala de la semana. Hubo 4 heridos en un ataque armado en las oficinas de YouTube. Una mujer de nombre Sassim Agadam abrió fuego contra empleados en los cuarteles generales de la plataforma online en San Bruno, California este martes por la tarde. Aproximadamente a la una y media de la tarde, tiempo del pacífico de Estados Unidos, una mujer irrumpió en las oficinas de YouTube en San Bruno, California y abrió fuego contra sus empleados. La mujer fue identificada como Nassime Agadam, usuario de la plataforma que compartía videos bajo el nombre de Nassime Zapps. En enero de 2017 compartió un video alegando que la compañía había entablado prácticas discriminatorias y de filtros injustos y que sus videos, que solían tener muchas vistas, ahora quedaban fuera de los parámetros de búsqueda. Las oficinas en San Bruno albergan un total de 1700 empleados en diversos edificios. Las oficinas están localizadas al sur de San Francisco, muy cerca de las autopistas principales de la ciudad y cerca del aeropuerto. El tiroteo sucedió en el edificio principal. Al momento no hay detalles de cómo la responsable del ataque entró al edificio, el cual suele recibir visitas de youtubers y fanáticos. Y ahora sí, ya pasando a temas más amables, a temas que nos interesan absolutamente a todos, lamentablemente la cuarta temporada de Rick and Morty ha sufrido un retraso. Rick and Morty aún no tiene fecha para su cuarta temporada. La popular serie animada se encuentra en negociaciones con Adolfine, cadena a la que pertenece. Al parecer la ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland está teniendo problemas con su contrato, motivo por el cual no se ha ordenado oficialmente una nueva temporada. Según informa Slash Film, esta es la razón del retraso de la cuarta temporada de Rick and Morty. Pero para tranquilidad de los fans, sus creadores han dado a entender que tan solo es cuestión de tiempo para que puedan confirmar esta cuarta temporada. Continuando con el mundo de las series de televisión, demandan a los creadores de Stranger Things por robo intelectual. Charlie Kessler afirma que les presentó la idea de la serie de Netflix a Matt y Ross Duffer durante una fiesta en 2014. Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, han sido demandados por supuesto robo de ideas para el éxito de esa serie de Netflix. Charlie Kessler está demandando a los hermanos Duffer por incumplimiento de contrato, alegando que él les presentó el concepto de una historia de ciencia ficción ubicada en una base militar durante una fiesta en el Festival de Cine de Tiberca en 2014. Kessler afirma que Stranger Things está basada en su corto Montauk y en el guión para una película titulada The Montauk Project, ambas desarrolladas en la ciudad del estado de Nueva York del mismo nombre, la cual afirma que es la casa de varias leyendas urbanas y teorías de conspiración paranormales. Y ahora pasando al mundo de la pantalla grande, se ha confirmado que van a adaptar el libro de Armada de Ernest Cline, el escritor y creador de Ready Player One, debido al gran éxito que ha tenido en su primer fin de semana la cinta de Ready Player One dirigida por Steven Spielberg. Según informa Deadline, Armada también tendrá su propia adaptación cinematográfica de la mano de Universal Pictures. Dan Massey será el encargado de desarrollar el guión tras el primer borrador que ya ha escrito el propio Ernest Cline. Diane Clark, Dan Farah y Scott Stuber serán los productores de la cinta. Continuando con el mundo del cine, Guillermo del Toro ha firmado un contrato con Sir Light, la distribuidora independiente de Fox. Lamentablemente este acuerdo cierra por completo las posibilidades de que tengamos la película de Justice League Dark dirigida por Guillermo del Toro, película que se había rumorado durante demasiado tiempo, pues al parecer este contrato ya ha cerrado todas las posibilidades debido a que la Justice League Dark viene de Warner y ahora Guillermo del Toro estará trabajando al full con Fox. Y ahora yéndonos al lado Marvelita de la Fuerza, los Cuatro Fantásticos estarán de regreso en el mundo de los cómics. Esto de la mano del escritor Dan Slott, que anteriormente ha escrito Spider-Man en un muy pero muy buen rol. De igual manera ha trabajado en Silver Surfer, donde ha demostrado que tiene madera para poder escribir ciencia ficción, por lo cual es un muy buen escritor para los Cuatro Fantásticos. La ilustradora de este cómic será Sara Pichelli y se ha revelado que el cómic de Two in One, que ahorita actualmente está publicando Marvel, donde los protagonistas son la Mole y la Antorcha Humana, continuará sus publicaciones. Este cómic llegará a las tiendas de cómics en el mes de agosto. Y hablando ahora del universo cinematográfico de Marvel, se ha revelado esta semana que un villano clásico de las películas de Guardians of the Galaxy estará de regreso para la película de Captain Marvel y estamos hablando nada más y nada menos que de Ronan, el acusador, estará teniendo una participación en la película de Captain Marvel, película que se estrenará el próximo año. Esto lo ha declarado el mismo actor, Lippis, que da vida a Ronan, el acusador, y que está muy emocionado de regresar al universo cinematográfico de Marvel. Y ahora del otro lado de la moneda, yéndonos al lado de Seita de la Fuerza, tenemos que CW ha confirmado para una nueva temporada a prácticamente todas sus series de superhéroes basada en personajes de DC Comics. La lista incluye a Arrow, quien estará renovando para su séptima temporada, Legends of Tomorrow, que tendrá su tercera temporada, The Flash para su quinta temporada, vamos a tener Riverdale para su tercera temporada, Super Gear en su cuarta temporada, Supernatural en su temporada 14, y Black Lightning ha logrado renovar para su segunda temporada. Por otro lado, iZombie, basada en los cómics de Vértigo, se encuentra en espera de su aprobación para una nueva temporada. Cualquier cosa que los mantendremos informados. Y ahora cerrar con las noticias del día de hoy, Zachary Levy, actor que da vida a Shazam en la pantalla grande, ha respondido a los haters con respecto al look de su traje que usará en la película del próximo año. Zachary Levy tuvo un descanso durante este domingo, y a través de su cuenta de Instagram tuvo una sesión de preguntas y respuestas con los fans, y recalcó que no tiene tiempo para preocuparse por las críticas sobre su traje. Entre sus palabras menciona lo siguiente, Yo no diría que es un traje asqueroso, creo que mi traje es una bomba para ser honestos, y sé que no se ha presentado una foto oficial, pero sé que aparecieron unas fotos increíbles de alta calidad, y creo que la gente que aún está insistiendo en cómo se ve el traje, solo quieren estar enojados por estar enojados con algo. Sin embargo, Zachary Levy no se quedó ahí y agregó, Creo que son muy inseguros y posiblemente estén pasando por algo en su vida y se sienten impotentes, y de verdad siento que así es. Donde quiera que estén y lo que sea que estén pasando, lo siento, pero creo que posiblemente deban de tomarse un segundo y reflexionar en por qué son tan negativos, tal vez es algo en su vida, y regresar a ver el traje y seguramente dirán, Hey, creo que en realidad están trabajando duro para hacer algo que sea fantástico, y que le agrade a la gente, porque Captain Marvel ha estado mucho tiempo y ha tenido muchas interpretaciones del traje, así que no puedes ganar a todos, pero al menos puedes esperar que la gente te dé una oportunidad, y que eso sea un trato justo, pero para aquellos que creen que no le estamos dando un trato justo, y a cambio no nos dan trato justo, apestan como el trasero, no sé qué decirles. Las primeras fotografías del traje de Zachary Levy se filtraron a finales del mes de febrero, todavía no tenemos una fotografía ni video oficial del traje de Shazam, como va a lucir finalmente, sabe que le van a poner algunos efectos de CGI, para darle un efecto todavía más awesome al traje, y que sea muy similar a lo visto en los cómics de los New 52, pero bueno, hasta no tener algo oficial, creo que no podemos basarnos en simples fotos filtradas de la filmación. Y bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que les haya gustado el video, yo soy Alri, recuerden suscribirse al canal si les ha gustado este video, de igual manera los invito a reventar el buen botón de like, y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.